Buenos días, bienvenidos a mi canal. Esta es la continuación, la parte 2 del tutorial, en donde explico cómo instalar PyTorch en un Raspberry Pi Device. Lo primero que vamos a hacer, después de instalar el sistema operativo, si has tenido que actualizar el sistema operativo a una versión de 64 bits, es instalar el Konda, para poder luego manejarte con entornos, puedes alternativamente instalar otra opción como Mamba o otra parecida. Bueno, yo he elegido esta porque tiene una versión que funciona en el sistema operativo, la arquitectura que nosotros tenemos, que es la AR64, o sea, te puedes venir a esta opción, esto es completamente opcional, luego tú decides cómo quieres instalarlo en tu particular configuración. Entonces, puedes venirte aquí a este repositorio con DAFORX, MINIFORX, y entonces esta sería la versión que tendríamos que instalar. Voy a acceder al Raspberry con una sesión SSH, alternativamente puedes utilizar también VNC, yo tengo configuradas las dos. Si te acuerdas de la parte primera del tutorial, dijimos que estuviera configurado el SSH con password, o sea, que yo ya he arrancado, o sea, he insertado la tarjeta después de actualizar el sistema operativo, que como verás aquí, esto fue cuando acabó, esto es lo que estuve explicando en la primera parte del tutorial, y como ves, una vez que termina el operativo, te dice que saques la tarjeta del reader, le das a continuar y es todo el proceso acabó. Entonces, boté el sistema operativo y yo, bueno, como te digo, puedo acceder o vía SSH o vía VNC. Bien, de momento VNC, déjame intentar otra vez, no sé por qué esto no está funcionando ahora, pero bueno, si no, lo vemos en otro momento. Por SSH, SSH a la dirección IP, que tiene tu, en el proceso de boot, verás si entras y instalaste la versión de entorno gráfico, puedes acceder con ifconfig, abres una terminal y ejecutas ifconfig-a y puedes ver la dirección IP que tiene tu, tu Raspberry. Yo, además de esto, tengo conectado a mi Raspberry un teclado y un monitor y un ratón, pero en este momento estoy accediendo desde mi desktop usando SSH. Entonces, bueno, estoy dentro de la máquina, ahora nos vamos a bajar la versión de Miniconda, de Uniforce, simple copy page. Una vez que descargue, vget empezará la instalación automáticamente con ese comando. Bien, aquí leemos el disclaimer, bla, 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 bla. Aceptas los términos de licencia. Esto eliges el directorio donde quieres instalar. Pulsar de defecto. Si tienes una opción anterior, puedes usar este mismo comando con la opción "-u", que sobreescribirá la instalación previa. Aquí te recomiendo que te inicialice el entorno, la base, en mi caso, yo le digo que sí. En este caso inicializa Konda y Mamba a la vez, estos dos entornos. Ahora saldríamos de las sesiones SSH y volveríamos a conectar para que los cambios tuvieran efecto. Ahora estamos, como ves aquí, ya estamos en él. Ya tenemos Konda instalado. Puedes ejecutar Konda. Por si no vistes el tutorial número uno, para comprobar de que tienes una versión de 64 bits, ejecutas GetComp, LonghandScoreBit y ves 64 bits. Caso de que tuvieras una versión de 32 bits, no podrías instalar Pythorps, porque no hay un paquete que se puede instalar en las versiones de 32 bits. En la instalación, ahora verás la instalación, te dirá que no encuentran un paquete adecuado para tu sistema operativo. Entonces, una vez que tenemos instalado el Konda, creamos un entorno, lo llamamos Pythorps, por ejemplo, le vamos a poner un Python 3.10 y PIP. Esto viene a tardar un par de minutos. Continuamos cuando va más rápido. Seguimos. Ves si instala bastante rápido. Esta máquina es bastante potente. Este Raspberry es un Raspberry Pi con 4 gigabit de memoria. O sea que va bastante rápido. Konda, activate Pythorps. Si ejecutas a la Python, verás que tenemos una 3.10.13. Y ahora nos vamos a la versión... Bueno, aquí en Pythorps, en Pythorps.org, te vas a instalar localmente. Puedes elegir tu entorno. Eliges Linux. Bueno, en este caso, si vas a instalar por Konda, te da lo mismo. Al final, como se dice, Konda maneja las dependencias. Tendrás que elegir una opción de CPU, porque no tenemos, lamentablemente, GPUs disponibles en el Raspberry, o al menos en el mío. Entonces, nos tomamos la última, la última versión estable. Linux. El barjará las dependencias. Ya se da cuenta que estamos en arquitectura ARS. En 64, Konda, Python, CPU. Copias el comando. Lo pegas. Si no, reequivoco. Mal. TORS Audio. Nos dará algún problema. De momento no me interesa. He instalado solo TORS Vision y Pythorps, porque en un siguiente tutorial voy a explicar cómo manejar una cámara y luego también un dispositivo de medida de temperatura. Hago una pausa aquí. Cuando termine la instalación, continúo. La instalación ya ha terminado. Vamos a comprobar que tenemos Pythorps instalado. Entramos a Python. Sorry. Importamos Pythorps. Torps. Y ahora ejecutas Torps. Cuda. Obviamente no será falso. Bueno, tenemos ahí Torps. Aquí también me he preparado un pequeño script para que lo he descargado desde internet. De todas maneras, que nos va a comprobar todo lo que tenemos instalado. Luego lo postearé en el canal para que lo puedas comprobar en tu máquina. Python test.py Python test.py Y bueno, eso es todo. Si te ha gustado el contenido, dale un like y suscríbete a mi canal. Voy a estar publicando videos de cómo hacer Machine Learning en distintos entornos. Ahora estoy con Raspberry porque estoy involucrado en un proyecto en el que vamos a manejar sistemas embebidos. Y bueno, gracias por escuchar este contenido. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.